Jugando como local en el estadio Jalisco, mucho público, 60.000 personas, triunfo sobre el Junior de Barranquilla 2x0, varias situaciones. Sobre la portería de Agustín Julio, el arquero del conjunto colombiano, y la definición del encuentro va a llegar con un mismo jugador, Juan Pablo Rodríguez, en todo en el segundo tiempo, la falta, y Juan Pablo Rodríguez, en el minuto 73 de partido, establecía el 1 a 0, primer grito para los del Atlas, para los de Ricardo Lavolpe, repitiendo en pelota parada, tiro libre perfecto, minuto 77, fue 2 a 0 del Atlas, sobre el Junior de Barranquilla. Bien Mendoza. Bien Mendoza. Gracias.